Me voy a coronar ¿Qué onda? ¿Cómo va? ¿Cómo anda? ¿Cómo va? ¿Te tranqui? Bueno, espero que le estés pasando bien ¿Qué pasó? ¿Otra pirata o está lloviendo? Ah, está lloviendo a cántaro, torrencial La lluvia a Catalina La Catalina se vino en septiembre, octubre, noviembre ¿Lo viste en el stream? No, no es un mes estamos Porque estando al lado tuyo Me siento mojado la cara y el cuerpo, ya. ¿Te estoy sincera? No. ¿Qué? No puedo creer que estoy con vos. No puedo creer que una diosa del Olimpo se haya dignado a bajar para hablar conmigo. Entonces estoy transpirando, estoy nervioso, estoy palpitando. No hay más. ¿Y por qué estás así, todo muerto? No puedo creer que una diosa del Olimpo haya caído. Estoy transpirando, estoy palpitando. Ah, transpirando. Estoy nervioso. Ah. Muchas llamadas por Zoom, mirándote, pensándote. No sabían lo que iba a pasar mañana. Bueno, la realidad sí. Pero no sabía... Eso, las vueltas de la vida, ¿no? ¿Cómo hace 15 días estamos hablando por una pantalla? Esta face to face. Cara a cara. ¿No? No. Bueno, sí, estamos acá, disfrutando la vela. Igual ya es tarde. Yo creo que... ¿Querés irte? No sé. ¿Querés? Tengo un plan perfecto. Pedimos la cuenta, nos vamos. Mi casa. Sillón. Televisión. Joystick. Minecraft. Minecraft. Sí, 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 sí. Vamos a jugar Minecraft. Vamos a jugar Minecraft. Pero... Antes... Antes. ¿Te gustaría bailar? ¿Bailar? ¿Aca? Sí. Creo que no hay problema. Por allá hay un lugar que baila más lindo. ¿Dónde quiero? ¿Ahora ya querés bailar? Cuando vos quieras. Cuando vos lo sientas. Ajá. Cuando tu cuerpo diga, quiero bailar. ¿Bailar qué? ¿Bailar un toque? ¿Pero qué? Y es una velada romántica. Mirá, qué lindo. Todas las velas, los pétalos. Todo muy lindo. Bueno. Si querés bailar uno. ¿Me permites esta pieza? Sí. Permiso, ¿eh? Esteloso. Hay una botella. Aroma. Pasa. Tranquila. ¡Moso! ¡Música! ¿Eh? ¡Moso! ¿Acá? ¿Qué pasa? ¿Me va a editar la música? ¡Va música! ¿Me va a editar la music, brother? ¡Va música! Voy a tocar los controles. ¡Vamos! El mozo va a comenzar con la música. ¿Salió música? Una música lenta, romántica. Pero está. Para que podamos bailar. ¿Querés pasar por aquí? ¿Quién es la música? Ya sabía, le avísale que ya sale la música. Bailar pegados no es bailar. ¿Quién es la música? ¿Quién es la música? ¿Quién es la música? Ahora arranca. ¿La arranca ya? Estamos ¿o qué? Tranqui, estamos hablando. ¿Quién es la música? Yo solo tengo que hablar... ¿Quién es la música? ¡Quién es la música! No, no, pará, es tan romántico. ¡Qué cerca! Y así se va a ver esta música. Un poco de música para... ¿Te gusta? Sí. ¿Estás pasando bien? Sí, vos. ¿Te gustó lo de Luis Miguel? Me gustó. ¿Te gustó toda la escena? Las velas. ¿El oso? ¿Qué trajo mi amigo? Me encantó el oso. ¿Te encantó? Sí. ¿Todo? Sí. Clae. ¿Todo esto es por vos? Porque sos una persona que me gusta, me interesa. Entonces, ¿pinto hacer todo esto por vos? Ok. ¿Me gusta? ¿De una? Me gusta. ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Beloni! ¡Beloni! ¡Te felicito! ¡Te felicito! ¡Te felicito!